Un sector que tenga sembrado unos 200 árboles de diferentes especies podría convertirse en un bosque municipal en la Fundación Biológica Las Quebradas, en Pérez Celedón. Esto porque los regidores aprobaron en primera instancia destinar 5 millones de colones aproximadamente para la carrera del agua este 2015. Sin embargo, al no concretarse la competencia, se tomó la decisión de que esos recursos sean utilizados para otro fin, pero sí propiamente en la organización. Jorge Barbosa, presidente de Fudeviol, dijo que propondrá a los regidores que participen en el programa Un Árbol para la Vida. Para ello tienen cuatro sectores destinados a la siembra de árboles y uno de ellos podría ser solo de la municipalidad, porque se destinarían esos recursos para sembrarlos y también cuidarlos. Es una sola finca, pero la vivimos en cuatro lotes. Hay un lote, el número cuatro, que está, por usar una palabra, está virgen, no hemos vendido o no nos han adoptado árboles de ahí porque estamos finalizando con nosotros. Entonces vamos a hacer esa propuesta a la municipalidad, a ver si aceptan, si es posible, legal, y no vamos a ir contra lo ilegal desde luego, que la municipalidad, porque ya de la parte social de ellos, que tiene que ver con la parte ecológica también, a ver si adoptan un sector, ya no un arbolito, sino un sector de árboles. Esa es una de las propuestas que tenemos. Para concretar la donación se realizaría un convenio marco entre la fundación y la municipalidad. El acuerdo está tomado, ya la moción se aprobó en no destinar los dineros para la carrera del agua y destinarlos a Fudeviol, que se van a decir en qué, mediante un convenio marco que hagamos con la administración, con doña Vera Violeta y con el asesor legal de la municipalidad. Barbosa dijo que esta es una iniciativa importante en la protección de los recursos. Muy vistoso, y yo sé que a la gente le agradaría saber qué es la municipalidad, porque ya intentamos que la municipalidad adquiriera un lote alrededor y no fue posible, un lote que es estratégico, inclusive hay un manantial ahí lindísimo que Acueductos capta, y en ese momento no fue posible. Entonces ahora le queremos darle un vuelco a la iniciativa primaria esta y ver si logramos que la municipalidad adopte un sector de árboles del proyecto Mi Árbol para la Vida. Por ahí vamos. Otra de las opciones que tienen para plantearles a la municipalidad será el servicio de Catherine Service. En Fudeviol esperan pronto que se decida cuál propuesta tomarán.